Los indios bailan Los indios bailan Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan Les da gran alegría Por sus amores tragos Me verán todo el día Y los nadadores sonarán También de noche y día Y la chamisa que quemando está De contación de la alegría Y con los niños va a bailar al sol Que amaneció la luz del día Así termina la luz del sol La algarabía Es la chamisa que se celebró En la tierra ni así Afectuoso saludo a todos Ustedes Créeme que En verdad me siento tan Alegre Tan emocionado Una alegría después de De una Grande Tristeza que tuvimos Al Perder un ser tan querido Que fue nuestro padre Pero No Estas son las que lo queremos Fue un padre que nos En camino Vamos por el Momento de silencio Que significa el respeto Que nosotros Llevamos A nuestro querido padre Y es así que Hoy En estos momentos La iniciativa O el apoyo De todos Y cada uno De ustedes Han ayudado A mi persona Y estoy seguro Que Estaremos Brindando el servicio A muchísimas De las personas Y a ser De la alegría Dicho Restaurante Tomará el nombre De Restaurante Humada Mada 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 ¿Por qué? Porque Deseímos Poner el nombre De mis tres Queridas hijas Mabila Maili Y Dayana Momentos Con las O ¿Por qué? Gracias por ver el video.